¡Me lo cambia! ¡Holo! ¡Hustia puta! ¿Eso desde cuándo es agua? Hermano, vaya, vaya ¡Hala, hala, hala! Pero ahí está guardada ¡Están así ploteando! ¡Cuidado! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Hala! ¡Ha sacado la puta pala! ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hostia, qué entierro! Buenas, señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Brook, bienvenidos al canal Bienvenidos un día más a combates extremos, injustos y maléficos de Pokémon Ya sabéis que en esta sección de Radical Red en la que estamos pasándonos todo el juego Y estamos subiendo aquí los combates más extremos Serie que estamos haciendo justo en Twitch Casi todos los días que ponemos de la semana En directo, por ejemplo, aquí tenéis el enlace Podéis seguirme por ahí porque la serie se está haciendo allí Pues he subido serie con Xamork He subido serie con Zen ¿Quién falta venir al canal a soportear? ¿Quién falta? Pues Papayosu está aquí para intentar soportear dos combates gigaobeliscos y salvajes Y os digo una cosa Yo de vosotros le daría like y suscripción a este vídeo, ¿vale? Suscribirse a este vídeo E iría a Twitch a darle follow a Twitch Al perfil de Twitch que lo tenéis también por aquí Porque el final de Radical Red Que va a ser en directo El final Digamos que estos capítulos los hubo acompañado Pero digamos que el capítulo final va a ser una fiesta Yo solo digo eso Así que nada, chavales Dejar un buen like y suscripción si os gusta este tipo de contenido Y vamos con el capítulo Chavales, estamos aquí El fucking Yo soy Y Oscar Koch Yo soy ¿Qué pasó? Para intentar cargarnos a Misty en revancha en Radical Red Ya sabéis que ha estado Zen, ha estado Samor Y toca el único compañero mío que tiene una fucking copa número uno Esa es, esa es, esa es Así que yo soy Nosotros levantamos la copa y los demás que se levanten por la mañana Y la verdad es que no levanten la verga Brother No sabemos lo que tiene No nos han hecho ni spoiler Ni hemos mirado nada, nada, nada Pero estoy seguro que con la lluvia permanente va a tener Nado rápido y mierdas de esas Llevamos un equipo Un chupaaguas Bastantes plantas Uno que es muy rápido para intentar pegar el Shaker Punch Suipeando Tenemos cosas Oscar, cuidado con los truenos Cero coñas Le están diciendo por aquí Se viene Kyogre, salpicadero y truenero Ya verás Pero Kyogre no creo que venga antes del quinto gimnasio La verdad Sinceramente me parecería muy extremo un Kyogre ya Pero bueno Ya veremos ya Ya veremos Oye, ¿y seguro que están a este nivel? Sí, sí, sí El level cap No me dejan subir más Ah, vale, vale, vale O sea, el boss El boss se va a adaptar a mi nivel Vale Vale, vale Es más, había hijos de puta Que lo que hacen es llevar Full Rattata al uno Y un Pokémon que tenga Más ataque Entonces Dropea a los demás Es de hijos de puta Pero eso creo que está baneado ya Eso creo que se banea Pokémon, toma nota Y sácate un juego como este Ojalá, ojalá Bro, empezamos Música de combate A palos Hostia, aparte que ha dicho ¿Combate doble? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no No has leído tú eso ¡Una polla! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno Oye, ¿cómo que enemy team? ¿Puedes ver el equipo del enemigo? ¿Qué pasa ahí? Claro, puedo ver Eh... Ah, vale, 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 vale Bueno Este... Un puto robo Yousef, bro Ya No, con Yousef El Pokémon más épico de los épicos El Yousef Pero es un robo Yousef, tío Es hiperrápido Para ver Eh... Un Thunderfand Tengo que partirlo Un Thunderfand Tengo que partirlo, eh Chales Yo he dicho antes a Óscar Óscar, este Pokémon No hace one hit que yo Y te lo van a bajar A ver, one hit a lo mejor no Porque tendrá Sash Pero yo creo que lo parte Era registrado en cámara Pues toma ¡Los hemos! Era más rápido Casi te hidrobumpea de locos Sí, pero mira, 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 pero... Hala, hala, hala Hidrobomba con lluvia, madre Sí, me va a meter un hidrobombomba No sabes ni la suerte que has tenido porque estoy yo aquí Hermano, pero no... Es que no puedo meter a nadie que lo aguante, tío Porque no tengo... Ni bigotes ni capotes, Chavea Loco, es que es un error A ver, puedo meter al Emilio Pero luego me va a pegar Freezy Dry O me va a pegar un castañazo o algo Me parte el ano Ya, a ver qué tienes Earthquake Earthquake, eh, no No, no, no ¿Este pavo qué tipo tiene? El Emilio o agua... No, tierra, veneno Tierra, veneno Me lo rayo hiela, me lo rayo hiela, me lo rayo hiela No, 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 me refiero al Delivir El Delivir creo que era... Hielo, agua, ¿no? Al ser de esta mierda no ha enganchado Tipo cero No, 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 hielo, agua Ya, me estoy yo aquí Vale, 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 vale No, 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 el Delivir creo que es volador hielo Si esquivo el otro hidrobombón Loco, como te pegue un hidrobombón Te dropea de una, bro, increíblemente Sí, pero ¿qué hago, bro? Que no tengo ningún cambio fijo Agua hielo, dicen, sí Hombre, agua hielo A ver, es verdad que le puedo meter Es que yo le metí al Emilio El bicho Que lo va a aguantar un poco Y luego le pega golpe bajo Pero ya me quedo con el bicho tocado Mira, aquí es hecha raza Y que falla hidrobomba ¡Y falla hidrobomba! ¡Hala, hala, hala! ¡Histórico! ¡Histórico! Que la chupe el bigote, chavales Queda grabado aquí Que el que tienes que traer soy yo A ver qué más tiene Un Kindra Vale, Kindra No le he pegado súper efectivo Cuidado, cuidado, cuidado No, no Es nada rápido este, eh Dragon agua, Dragon agua Pero... A ver, le puedo pegar un castañazo Y meter al Joshu, eh Bueno A ver, él va a ser más rápido La cosa es Va a avanzar, eh Va a avanzar, eh ¿Me parte de una? Me parte de una, ¿no? Es que hay agua, claro Que te parte, loco Santo Cristo, tío Es vida de esfera ¿No tienes nada de hada Ni de dragón? No, tío Aquí no Aquí ahora mismo no Vaya equipo más rando ¿Qué hago, bro? Thunderwebealo Thunderwebealo ¡Dracoba Rage! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Dracoba Rage? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta ¡Dracoba Rage! ¿Qué putas es esta mierda? ¿Qué es, loco? ¿Onda truenea ahí? ¡Hala, hala! Y va tocadísimo de meterse mierda, eh Pero sigue siendo Alopadísimo Un ataque nuevo que afecta a hadas Loco, va Es un evocajarro de tipo dragón Eh, buah, loco No lo aguantas otro, eh Tíralo Ball Switch Te va a tirar algo de dragón ¿Tienes algo para aguantar el dragón? Para gualearlo, no El B-sharp, sí Sí, pero ya me lo tocan, tío Me tengan duro Ya, bro Pero Ball Switch Y luego te toca al B-sharp Con un ataque de dragón Que realmente no te pega muy eficaz ¿No? El dragón al acero no le pega muy eficaz Ya, bro Pero ya Y luego saca el punch y lo bajas Ya, por eso Ball Switch Echéalo y metes al... Me lo cambia ¡Holo! ¡Huston Dullus! Eso desde cuándo es agua Hermano, vaya Vaya Ala, ala, ala Pero ahí está guarrada Desde cuándo es agua ese Pokémon Te va a truenear de locos Cuidado, cuidado Flipas Te va a truenear de locos ¿Y qué hago, bro? Métele al de tierra ¿Y luego tienes algo para pegarle? El de tierra No porque él vuela En el poison ya Le puedo meter y bostezarlo Va a truenear increíble, eh Gulfi, Gulfi Vale, Xander Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le bostezo, ¿no? Eh... ¡Movimiento Z! ¡Muf! Ala, ala, ala Picado supersónico Me va a hacer picado supersónico Con cama, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tranquilo, tranquilo Estamos tranquilos, estamos tranquilos Estamos tranquilos, tranquilos Ah, na, na ¡Va, bien! Vamos, vamos Vamos Bien, bicho, bien Yaunea, yaunea, papi Esta yaunea Ala va a... Va a... Ala se va a pelear encima Está peído, ahora va a escaparse Está peidísimo Está peído, ahora se va a escapar Eh, poison, ya véalo, ¿no? ¡Nasty! Está Nasty ploteando Cuidado Pero se duerme ahora, ¿no? Como tengo una loomberry Pero vamos a ver lo que le pegas, eh Porque Nasty ploteado está más gorda ¡No le envenené, no le envenené! Vale, no le envenené, menos mal Está a más dos Eh, poison, ya vea Me lo está cambiando, hijo de puta Vale, vale Buena, 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 buena Envenené, envenené, envenené Confía Levanten las manos Confía No, pero no creo que la envenene No creo que se envenene, eh Que no, Lisa Que no, Lisa Toma, 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 toma No, Rip Ah, bueno, pues cuidado Que tienes que cambiar Vale, esto va a ser mega, ¿vale? Esto va a ser mega seguro Perder aquí al Emilio es tontería Perder aquí al Emilio es... Es... No se puede perder al Emilio No, pero el Emilio no lo puedes perder Eh, loco, Yosu Yosu y el Castañón ese, ¿no? Y Castañón Y Castañón Claro, claro Y te voy a quitar la mega de una, hermano Vale Allá va, eh Allá va, eh Con Emilio y Hielo, hermano ¡Tragones! Se lo quitas, se lo quitas Confía No lo parto, no lo parto Si lo partes, lo partes Hermano, hermano Es mucha potencia esto Castañón de locos ¡Cloroblast! 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 En la animación del Perrallo Lo partes, hermano ¡No le parto! Te matas a que pancheas y ya está Que te querrá pegar Como si tira otra Danza Aragón No sé, te va a tirar a matar, eh Pero es que... Se va a bajar No, ahora me parte, me parte, me parte Me parte Sí, 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 te parte ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué místico! ¡El Yosu! ¿Qué cojones ha tenido aquí? ¡Hala, es increíble! ¿Cómo aguantan estos cabezos, chavales? ¡Hala! Es malo, pero a lo mejor En verdad Don Irgi Bola En vez de cloroblastearlo Me hubiese quitado menos vida Porque me ha quitado 50% de vida Pero creíamos que en cloroblast Lo iba a bajar de una Ya, pero no la ha terminado de partir Tío, el hijo de puta Creíamos que cloroblast Lo bajaba Que iba con Danza Aragón ¡Qué dice, macho! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡La voz! ¡Qué dice, macho! Esto no es... Esto qué cojones es Pues nada, ya sabes ¿Vas a sacrificarlo? Sí Claro Pero igual le hubiese metido Al Albi Y los Albas Pero bueno Igual Espera, espera, espera ¿Qué le puedo pegar Super efectivo a ese hijo de puta? Dicho que a la Antoña Es que es volador Te va a pegar un follado No, pero yo hago protea Me cambio a Ada ¿Pero eres más rápido? A ver, tengo Ciento de velocidad Bueno Pues sí Pero te va a tocar Vale, sí Éntralo Éntralo y tírale Éntralo y tíralo No te queda otra Como sea más rápido Me voy a estar riendo todo el día ¡Pleidrugea! ¡El bicho! ¡El bicho! Que a la Antoñazo No lo parto Pero le hago mucho daño Mucho daño Mucho daño ¡Oh, qué buen daño! ¡Hurricaine! ¡Hurricaine! Vale, vale, vale Me lo parte 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 Está subiendo más un ¡Oh! ¡Qué místico! Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Tendrá prioridad U-Tarn Y de vuelta Lo baja, eh No, no lo baja No me quiero fiar La cosa es ¿Este hijo de puta Tendrá prioritario? ¿Con algo? No, con qué va a ser No, no lo es No aprende Puede fallar Carantoña Te lo están diciendo Es que es verdad Pero... Sí, pero puede fallar ¿Con cuánto drop Falla la Carantoña? Tiene 90 creo No, tiene 95 Por el grupo también 90 No, no 100%, 100% Precision 100% La han subido La han subido Ah, vale, chavales Vale, si no prioriza Carantoña Carantoña Está bien, está bien, bro Vale, vale, vale Estamos tranquilos Sinceros ¿Qué más le queda? Un para Sin superhéroe, tío Vale, me va a querer pegar Agua Sin super boost Emilio te puede A ver, a ver Te va a querer pegar agua Pero es más rápido que tú Tiene agua jet O puño jet Puta madre Así que yo creo que Me va a hacer aquí Toda la cucada de agua Ya Te va a hacer la cucada padre Pero jet punch es de agua ¡Ah! Tiene ball breaker ¡Ah, qué se la pasa! ¡Ah, qué folladote increíble! Nada, escucha Aquí es meter al Alv ¡No! Sí, claro Cuanto más muertos Pero es que el bicho Lo puedes aprovechar A lo mejor para uno Que te quede por detrás Porque es muy rápido O no No lo sé, bro El alt no te va a carrear todo Porque no es muy rápido Van a Ya, pero tengo Saker pancheando Saker pancheando Con las gafas 221 de ataque Y el supringo verlo Loco Yo no sé, chavales Yo voy a hacer una cosa Le saco al bicho Tiene ball breaker Ilegalísimo Y le hago Saker panche No vale para nada Sí, le hago daño Le hago daño Un poquito de daño Mira, mira, mira Tiene otro agua por detrás Tiene el fundurus Que ya lo sabemos Y ahora aquí el alt Aquí el alt Con el supringo overlord Que están todos muertos Tiene que partir cabezas Como un demonio Vale, saca el panche A ver Como la guante, hermano Y puño de drenaje ¡Qué drena! ¡Igireible! ¡Pera, pera, pera! Ahora está a rango de morirse Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo te vas a hacer al fundurus Y todo eso, loco? El kindre paralizado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suker panchea! ¡Oh! ¡Suker panchea! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Zundurus! Uf, este tanquea Al hijo de puta, eh Pero hay que tirarle No vamos a quedar a nada Lo vamos a dejar ¡Está dormido! Sí, pero si se despierta ahora Que la... Hermano, si se despierta Con San Pedro, tío ¿Qué le vamos a hacer? Hermano, no se puede hacer otra cosa Vale, así más lento que él Eh... A ver, a ver ¿Cuánto tiempo se ha quedado dormido? Es turno uno No se puede despertar No sé yo, eh Hermano, shaker panchea Creo que la otra Creo que la otra A ver, te digo una cosa Shaker punch Es 70 de potencia Esto es 85 Ya, bro Pero es... No varía mucho No varía mucho, creo Venga, me la juego, bro Si no lo matas, me entiendes Me la juego, bro Ya está Yo creo que no lo... Dos shakers si fuera Es verdad, tío Pero dos shakers no, bro ¿Cómo que no? Si no se va a despertar igual Bro, aquí vamos a ir a hacer showman ¿Verdad? Venga, dale showman ¡Está dormido! Aquí vamos a matar, hermano Imagina Lo baja, lo baja, lo baja No, no, no No si lo baja, eh ¡Vamos! Mystiquísimo, eh Andamos por aquí de nuevo Para enfrentarnos esta vez Yo no sé Yo no sé Si va a ser como Mystiqui De que lo hemos rusheado a la primera Esta vez me han dicho Que va a ser hiper mega loco Bueno, este pavo es un rockero, tío Lleva el pelo del cantante Es un 41 No, este cabrón era un milico, eh Sí, pero lleva el pelo ahí De un rockero De estos punkis De la buena época Te va a puto reventar ¿Te imaginas? Nada Segundo intento Por este cabrón, mi compadre Segundo intentísimo Y no será el último ¿Verdad que...? Venga, va Claro, el mility de entrada Está bien Bueno, tiene Menos puño y elea Menos puño y elea Puño y elea Puño y elea Vale, te está diciendo Básicamente que Si le tiras tierra Te vas enterrado Sí Se lo bonea Puñito hielo No me debe hacer mucho Ice punch Es que aguanta la ice punch También Sí Pero el doble y lo mismo El doble y no lo hubiese hecho Prácticamente Pero yo tampoco le pego Ahí cargado Mira lo que pega este Mira, mira, mira Mira, mira Mira lo que pega, loco Es una burrada Lo van a enviar de ahí Podrías ponerle Shadow Sneak a este, ¿no? No estaría mal Pero creo que no lo aprende, ¿no? Mira, ahora entra el Miraidon Vale, ahora entra el Miraidon Y ahora cuidado Porque es que el Maruak Mejor si te lo terminas guardando, ¿no? Si le metes cambio ahora Si le meto crítico Lo parto en ocho No, no lo parto Uff Es que ahora te va a pegar El ataque ese Que te puede matar, ¿eh? Porque te había dejado antes A nueve PS ¿Y si lo cambias? ¿A quién meto, bro? Bueno, mano Es que sacrificar a este Por la cara, tío Pero es que antes El ataque te ha tirado antes A ver, ¿me puede pegar dragón? Eléctrico ¿Al miloti, claro? Claro Miloti Claro Si te tira dragón No te va a hacer una polla Vale, de locos Y ahora miloti queas con Moonblast Si, un poquito de Moonblast, ¿no? Cargado No, claro, claro Carga Moonblast Dancing clean Nada, nada, nada Nada, nada No pasa nada Dancing clean Cojones Carga el Moonblastazo, papá Y nos guardamos al de este, ¿eh? Claro Y nos guardamos al Maruak Está hecho, está hecho Confía Miloti queamos ahí un poquito A ver qué tiene por aquí el chivato Manectric Manectric Este no lo había sacado ¿Y por qué puta saca al Manectric ahora? ¿Te puede pegar? Eh, no Porque este iba por lo especial, ¿no? Sí, pero ¿Te puede escaldar o algo? No, escaldar no puede escaldarme Mega sí que será Lo puedo escaldar yo No, bueno, no puedes No, espera Será la Mega, ¿eh? Pero claro La Mega Pero, ¿qué me va a hacer la Mega? No, es que no sé Lanza, ya hemos como mucho tal vez Sofoco o alguna mierda de esta Vamos a recoger arena A ver lo que me hace Vamos a recoger arena A la puta playa Me doble intimida A ver, a ver, a ver Poder oculto y hielo Hola, hola, hola Recoge, recoge arena Que te va a hacer falta Recoge y lo vamos a hacer Mira, mira, mira Mira, mira Recogida de loco Recogida de loco, cabrón ¿Cómo guardía esto? Oye, ¿y por qué recogida tan poca polla? Porque ha sido la Citrus, cabrón Esta la recoge arena Vale, vale, vale Ya ha cogido Cuba Para Mumblasteo o escaldo Mumblastea que tienes tap Puedo quemarlo, puedo quemarlo, ¿eh? Ya nada, que tienes tap 60% ¿eh, bro? Pero vamos a ver ¿Para qué lo quieres quemar? Que es especial Es verdad También es verdad Cabrón Gualea duro, ¿eh? Uy, 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 uy Oye, pero Pero está pegando, ¿eh? A ver, ¿cuánto le he quitado un Mumblastazo? Este papelito, ¿no? No, este aguanta bien Agarra el Mumblastazo Le bajo el ataque especial Le bajo el ataque especial Vale, vale Pues Mumblastea, Mumblastea No, no, no Me voy curando Me voy chupando Voy recogiendo full de arena, cabrón Mira lo que me quita Mira lo que me quita Lo estoy stoleando Recogiendo arena al hijo de puta Ahí con el cubo y la pala Mira, mira, mira cómo recojo Mira cómo recojo, compadre Levante las manos, chavales Que va a saltar el crítico No, no, cobarde, cobarde No salta, no salta No salta, chivato Era un chivato, puerco Hostia, qué bueno hubiese sido Me hubiese partido la polla A ver, locos A ver Lo parto, lo parto bien Lo parto bien, ¿eh? A ver qué tira A ver qué tira este mierda Cerro Palmiñas Hostia Vale, viniste a quemarlo Para escaldearlo O lo mumblasteo Espera, hemos dicho Eléctrico lucha, ¿no? Vale Eh Buah, es que directamente Eléctrico lucha, hermano Le puedes meter al El Runericus ¿Qué tipo tenía? Eh Fantasma No sé qué Pero a ver, mira Yo puedo Mumblasteo Te va a meter un ataque de lucha, ¿eh? No, me va a meter un ataque de hielo De hielo, ya ves Claro, claro Estoy con la manía De que el Milotic Nada, nada Eh Uf, te va a meter hielo, tío Pues es que al Johnny Pero me viene bien dejar a este A ver, tengo mucha defensa Al Johnny te lo hace puta por fobia, ¿eh? Sí, este tiene que entrar limpio Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos jugándolo a show Oye, el Dobley no está mal, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vi a escaldearlo El Dobley te lo gualea, ¿eh? Tengo 60% de quemarlo, cabrón Hermano, el Dobley te lo gualea Pero bueno Lo que tú quieras No, porque un Plasma Finish me parte en 8 Al Dobley Pero si eres Pero si tienes 220 y pico de defensa física Más aún encima Y este tiene campo eléctrico Y quad drive Está más en un ataque Te va a puto follar Al largo este Del tirón, ¿eh? Hermano, es sacrificar Al largo este ¿Qué lo va a sacrificar? Va a sacrificar al largo Es que no sé Es que el Dobley No le pega tampoco a este Lo va a poner corto, bro Lo va a poner corto Aquí hemos venido a tener cojones Fake out Ala, ala, ala Tenía que haber cambiado Lo va a poner corto Se viene corto Castaña, castaña, castaña ¿Has pegado? Sí, fuerte, fuerte, fuerte Guárate lo, cabrón En el milo Buen castaño, buen castaño Buñito hielo Vale, no pasa nada No pasa nada Está controlado Es más, el Dobley lo bajaba, ¿eh? Ahora entra Dobley gratis Fresco Y con la mitad de la vida Si es Dobley Cuando le toquen No le van a quitar nada Si es por lo físico Es Jesús ¿Y qué le pegó? Sacred Sword Hostia puta Qué ataque es más polla, hermano Como lleva corte, tío Porque es a 0,70% Y se beneficia del Stabil otro Ah, que tiene que ser a 0 el corte Aquí no me toco los cojones Hostia Vale, ¿cuál es el ataque Que más fuerza tiene aquí? El Sacred Knight, Sacred Sword Le pega normal, ¿no? Mira, Plasma Fish Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Como aguanta Lo ve ¡Hijo de puta! Ya Qué puta Y no lo mato yo Hijo de perra ¿Qué es esto, Yosu? Hermano, buenísima Hostia Hostia, hermano Hijo de perra Se bostea por la habilidad De Dobley también ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está eso? Me he perdido ahí ya Sí, se bostea Porque también tiene cortadero Lo que te he dicho antes Lo que te he dicho antes Te ha morido Voy a morir aquí por la cara, tío No, Sacred Sword Ya, ya No, me haces a doble sneak Pero, ¿eres más rápido? Es más rápido ¿Cómo me ha sido más rápido Con un Dobley? Ya, 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 ya Ni de coña ¿Qué va, hombre? Si este lo llevaba yo en Trey Room Nada Sacrifica, sacrifica Tray de fusión ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Fuera cambio aquí, eh Te lo he dicho Que no era cambio Que cambio era recibir daño Por recibir daño Entra aquí, cabeza Era cambio al, al, coño Al Runericus Y lo bulesiteo Mira, mira, mira lo que pega Mira lo que pega, eh A ver ¿Qué va? ¿Qué va? Hermano Te entierra, eh Te entierra, te entierra No mato, no mato, no mato, no mato Hermano, vaya estafa Vaya estafa de cabezas, eh Chavale, chavale ¿Qué es esto? Te puto entierra, eh Y cuatro turnos Están estafaos ¿Por qué? ¿Por qué? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 A saca la puta pala Qué hijo de puta Hostia Hostia, que entierro Más místico, por dios Eh Nada, nada Eh Loco No te Le queda mucho No le queda tampoco Tíale El Sucker Punch, ¿no? Sucker Punch He perdido He perdido al Sucker Punch lo baja Pero que le faltan tres Pokémon, bro Pero lo baja, ¿no? Sí, pero mira quién le falta Bueno, bueno, pues ahora Espera Este pago Plasmafist te va a tirar Runerigus No, saca el Punch Qué pollas Que tiene más Punch Tolilón Ah, que es más Panchero Es más Panchero Era Chiara, Chiara Era Chiara aquí Es verdad Era Chiara, capullo No pasa nada No pasa nada Es Closicombatero ¿Lo ves? Nada Sucker Punch era Vale, pues nada Pues bro Sí que era Sucker Punch aquí En verdad, eh Cambia, cambia Chiara Que te va a tirar el de hielo Sí, ahí Te va a tirar el de hielo ¡Hola! ¿Cómo? El Polillón Vale, el Polillón Este hemos dicho que era Veneno Bicho, ¿no? Veneno fuego, que diga Le pego un bombón Le pego un bombón Bueno, un Sadown Bonero Le hace polla, eh Te diría yo Un Sadown Bonero Sí, sí A ver No, lo aguantas de sobra, vamos Sí, porque sí Ese tipo fuego también Loco Sí, sí, sí Te lo hagas de una Me estarías riendo No, no me lo hagas de una En la vida No, no me lo hagas de una Ay, ay Hermano, ¿qué ha sido eso, tío? Me voy a estar riendo todo el día A ver, Chiara ha pegado durísimo, eh 201 PS, qué locura es esa Y otra duda Mira, mira lo que ha pegado Se la has quitado casi todo Si este es papel Si ahora me parte la cabeza O sea, que panchea No, 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 no Confía en mí ¿Qué más te queda? Confía en mi energibola Uy 201, eh A ver Otra duda Qué tanta locura hay que tener Para crear De enfermo, de enfermo De enfermo Para que lleguemos a 180 El juego está guapísimo, hombre Es la gracia del juego Y ahora me puedo meter Un Shadow Cloud Porque no me parte de una AySpan no me parte No me parte No me parte Que no te parte Claro que te parte, loco Ah, no Va a partir, Shibato Ya ve, ya ve Shibato Shibato Nos pasamos a este cabrón Que eres Shibato, el pueblo Vámonos Nos pasamos a este cabrón Teletesur Shibato Que eres Shibato, el pueblo Shibato de módulo Shibato de módulo Yo de puta Con la cara